No conozco personalmente a José Horacio Rodríguez, personas que lo conocen, amigos en común me han dicho que es un joven brillante. De todas formas, entiendo que para lo que viene a continuación no tenemos que tomar en cuenta si es o no brillante. José Horacio Rodríguez representa al progresismo en República Dominicana y eso no está nada mal. Necesitamos no solo nuevas voces, sino que esas voces tengan discursos diferentes porque ¿de qué nos sirve tener digamos más sujetos en el catálogo de políticos a escoger en nuestro país? Si los mismos no hacen más que una especie de verbatim de un discurso predecesor. Entiéndase una réplica. O sea, en ese sentido la diversidad no nos funciona. O sea, no nos funciona tener distintos políticos si de una u otra forma en esencia repiten el mismo mensaje. Ahora, ¿cuál es el problema con el progresismo de José Horacio Rodríguez? Y lo digo sabiendo de que en mi equipo de producción que son alrededor de 10 personas, hay talentos, hay recursos humanos que son más de progresismo que de derecha. Pero yo, modestia aparte, como me encanta escuchar la pluralidad de ideas, en mi entorno de trabajo promuevo eso, aunque desdeñe totalmente aquello. Pero bueno, ¿cuál es el gran problema con el progresismo de José Horacio Rodríguez? Bueno, señores, que José Horacio, por más inteligente que sea, y esto nadie se lo va a decir en cara, se ha limitado, se ha limitado a hacer un copy-paste del discurso progresista imperante en Estados Unidos. Así como usted lo escucha. Y yo sé que nadie le va a decir esto a él, pero cuando yo leo las declaraciones de José Horacio, y ojo, aquí yo no voy a hablar del tema de las declaraciones que él emitió en una cadena canadiense cuando casualmente estaba de visita en Canadá, nada más y nada menos que Claude Joseph. No, yo no voy a hablar de eso. Señores, yo quiero que ustedes lean las distintas declaraciones de José Horacio Rodríguez y me señalen una en la cual él describa un problema social dominicano que en verdad se corresponda con un problema quisqueyano. No la va a encontrar. Y no la va a encontrar porque ese muchacho ha utilizado su cerebro como una esponja para absorber aquel discurso. Yo no sé si José Horacio sabe que el problema social de Norteamérica en cuanto al asunto aquel de blancos y gente de color es un asunto peculiar de ellos y que en ese tema en particular la sociedad norteamericana no ha podido sobrepasar dicho obstáculo. Entiéndase que frente a cualquier otra sociedad del mundo, del mundo desarrollado, Estados Unidos queda a deber en el tema de la convivencia social entre blancos y personas de color. República Dominicana, por ejemplo, en esa misma materia exhibe un desarrollo superior años luz. Estados Unidos tendrá mejores matemáticos que República Dominicana. No lo dude usted. Tendrá mejores físicos. Tendrá un desarrollo científico con el cual no nos podemos comparar. Eso es indiscutible. Estados Unidos tendrá un desarrollo de institucionalidad muy superior al nuestro. Tendrá un sistema de justicia mucho más sólido en donde un presidente de la Suprema Corte le puede decir a un presidente, en este caso Joe Biden, mira, tal cosa, o en MMG, eso no va, eso no va, usted se equivocó, y hacer que un presidente eche hacia atrás. Eso puede hacer un presidente de la Suprema Corte de Estados Unidos. Entonces, en todos esos ámbitos, ellos son superiores a nosotros. Pero en el aspecto humano de la convivencia entre ese mestizaje que tenemos acá, en ese aspecto en particular, República Dominicana es muy superior a mi admirado de los Estados Unidos de Estados Unidos de Norteamérica. El país donde donde floreció la literatura de Ray Bradbury. Paul Auster, William Faulkner, John Steinbeck. Sí, el país de donde floreció el arte cinematográfico de Martin Scorsese. Y otras tantas luminarias en otros tantos diversos ámbitos. Ese mismo país, cuando se trata de la materia de convivencia social entre el mestizaje étnico, República Dominicana es muy superior. Recientemente yo viví una escena para mí hermosa, que en Estados Unidos usted no la va a ver sin que culmine en desgracia, como están las cosas actualmente. No sé si se lo conté a producción aquí. Vea yo un colmadero que hizo un chiste muy grosero. Estaba con un vecino del país de al lado que estaba picando un pan y tenía un cuchillo. Y el colmadero le hizo un chiste de humor negro bien grosero y feo en torno a la test de del muchacho que era se veía a leguas que era un nacional de la vecina nación. Y yo honestamente hasta me empanté. Y yo lo que dije fue que el muchacho siguió picando su pan con el cuchillo y lo que hizo fue que se rió. Y el colmadero estaba a una distancia de apenas cinco o seis pulgadas de él. Entiéndase que nada más fácil si ese muchacho tuviese en su mente el discurso aquel que tienen en Estados Unidos, el discurso identitario. Nada más fácil para él en una fracción de segundo que tomar el arma blanca y hacerle así. Pero yo lo que vi que estaba al lado de ellos dos fue que él se rió y siguió picando o cortando su pan. En Estados Unidos usted no va a ver eso sin que aquello culmine en desgracia. ¿Qué dicen ustedes? Así mismo es. Bueno, entonces José Horacio Rodríguez se ha limitado a darle copy paste al discurso de justicia social norteamericano. Se ha obliterado para sí la realidad autóctona del país en el cual él vive. Quizás por eso, y aquí especula un poco, quizás por eso le es tan fácil despachar declaraciones que siendo el inteligente sabe que pueden ser usadas en contra de nosotros en escenarios internacionales. señores, todo un éxito. El agarra cuatro del lote don y el ganador del millón de pesos adicional todos los domingos del mes de diciembre ya culminó y vieron ganadores en Verón, en Punta Cana, en Santiago, en Puerto Plata, en fin, ganadores de un millón de pesos adicional. Recuerden que nadie te hace millonario más fácil que lo te don con su agarra cuatro, solo pegando cuatro numeritos. La Farmacia Medical GBC es la farmacia de los dominicanos abierta de lunes a domingo y ahora con los medicamentos de la hipertensión y la diabetes a un 30% de descuento. Farmacia Medical GBC, la de nosotros, los dominicanos. Tu marca también puede estar acá en Impolíticamente Correcto dándose a conocer. En el 829-741-3061 tendrás toda la información necesaria para que conozcas los diversos paquetes publicitarios para que te des a conocer en Impolíticamente Correcto. Y el otro canal de Aneudi Santos, más de dos millones de visualizaciones por mes garantizan que tu inversión dará resultados. Jardines 3 en Bávaro a 15 minutos de la playa. Miren las fotos que muestra la elegancia, digamos el confort y la belleza de ese proyecto. Jardines 3 en Bávaro con apartamentos de 66 metros cuadrados en adelante con precios de partida que van que van desde los 98 mil dólares. Jardines 3 en Bávaro, más información en el 829-741-3061. Quedan aún apartamentos disponibles, así que ya lo sabes. Jardines 3 en Bávaro a 15 minutos de la playa. Jardines 3 en Bávaro. Jardines 3 en Bávaro a 15 minutos de la playa.